Titán que todo lo puede Amigo de la suerte Titán que todo lo puede Desafiando la muerte Viene Titán, viene Titán, viene Titán Titán Ídolo único, magnífico Fantástico, mítico, mágico y eléctico Ídolo único, magnífico Fantástico, mítico, mágico y eléctico Titán, viene Titán, viene Titán Titán, viene Titán, viene Titán Ídolo único, magnífico Titán, viene Titán, viene Titán Ídolo único, magnífico